Samara Lobatón reaparece más demacrada y acabada que nunca a nada de cumplir los seis meses de estado y gestación. Samara Lobatón está embarazada de su expareja Brian Torres y aunque han terminado su relación, al parecer esta parejita seguiría en cuchos. Sin embargo, Samara ha comentado mediante redes sociales que está llevando uno de sus peores embarazos pues logra hasta vomitar el agua que toma y la pasa pésimo ya que tiene náuseas y mareos constantes y tan solo tiene seis meses de estado y gestación. Esta vez se dispuso a hacer un vídeo publicitario, pero se puede observar lo demacrada y acabada que se encuentra. Sin embargo, su pequeña hija está recién bañada, alistada, cambiada y perfumada y hasta peinada mientras Samara Lobatón parece un estropajo. Ah, pero ella dice ser una de las mujeres más lindas del Perú. Sin duda alguna, el embarazo está acabando con ella, pero la hija de Melissa Klug ha prometido que es su último hijo. ¿Le creemos? Samara Lobatón luce su enorme pancita de embarazada a nada de dar a luz y Brian Torres ya le hace regalos a su hijo. Y aunque aún no han confirmado si es hombre o mujer, Samara Lobatón comentó que ya sabe el género de su bebé y ha decidido evidenciar su enorme pancita de embarazada de casi seis meses. Como se aprecia en imágenes, Samara Lobatón el día de ayer acudió a una reunión familiar y no dudó en evidenciar su enorme pancita. Mientras tanto, Brian Torres trabaja duro y parejo para que su hijo e hija no le falte nada y cumple económicamente con Samara y su hijo, tal y como lo dijo en varios programas de televisión. Además colgó esta fotografía en redes sociales donde se muestra al salsero haciendo compras y regalos para su segundo hijo. Un pantalón para mi hija y para el bebé lo veo unisex. Mi hija eligió la ropa, comentó Brian Torres, quien también está bastante ilusionado por la llegada de su segundo hijo, pero esta vez con Samara Lobatón. Y seguramente en los próximos meses a la parejita se le ve junta nuevamente debido que al parecer ellos seguirían teniendo algo en el fondo.